Este día en la elección realizada en el país, estuvieron también en disputa ocho gobernaturas en la catástrofe de la Ciudad de México, en las que les arranca en la capital del país, en la ciudad de México, Puebla y Calixto. Punto con la elección presidencial, tuvieron lugar nueve procesos electorales para elegir el gobernador y el gobierno de la Ciudad de México. Algunos de ellos tendrán importancia por el número de votos que representan la mujer nacional. Además de la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Calixto, también se enamoran a México, locales en Chiapas, Tabasco, Morelos, Guanajuato y Yucatán. Calixto es la entidad con el tercer estado nominal más grande del país, después del Estado de México y la Ciudad de México. Y Superacruz, por su parte, es el cuarto estado nominal más grande del país, pobre es el quinto y Guanajuato y el sexto. Estas entidades son claves para incidir en la balanza de la elección de la presidencia de la República y en las cuales, salvo Guanajuato, la oposición tiene posibilidades de derrotar a Morena y a sus aliados políticos.